18 a las 6 y media en el polideportivo Juan de la Cierva de Getafe, acto y fiesta de fin de campaña de Unidad Popular Izquierda Unida. Somos como somos, porque venimos de donde venimos. ¿Qué le vamos a hacer si al cerrar los ojos nos emocionan los mismos recuerdos? ¿Y qué le vamos a hacer si al abrirlos vemos con claridad el nuevo país que queremos? Un país sin terrorismo machista, con sanidad universal y educación pública. Un país de libertades sin mordazas, un país de naciones, diverso y solidario, laico y pacifista. Un nuevo país. Fiesta de fin de campaña de Unidad Popular, con Vanessa Lillo, concejal de Izquierda Unida en ahora Getafe. El abogado Enrique Santiago, número 3 en la lista al Congreso. Sol Sánchez, excoordinadora de ATAC y número 2. Y Alberto Garzón, candidato a la presidencia del gobierno. El viernes 18 a las 6 y media, en el Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe, acto y fiesta de fin de campaña de Unidad Popular Izquierda Unida. Unidad Popular, por un nuevo país. Unidad Popular, por un nuevo país. Da comienzo nuestra sección más divertida de Buenas Tardes Getafe, bautizada ya como patética, el mundo al revés. Llena de noticias insólitas, conversaciones absurdas y los peores chistes de la historia. Hoy, con dos novedades. Una de ellas, a petición de nuestros oyentes. Así que sintiéndolo mucho, la Navidad ya nunca volverá a ser lo mismo. Y la otra, una visita sorpresa en nuestro estudio. Todo ello, como siempre, de la mano de nuestros colaboradores, Pedro Mata y Jesús Blanco. ¿Seguro? 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 Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Yoli. ¿Habla? Hola. Ay, pero lo dice con miedo. No sabe dónde se ha metido. No sé dónde lo he metido, no sé qué ha hecho. Hemos traído hasta nuestro estudio, el mundo al revés, a Alma. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos un invitado especial, Pedro. Sí. Sí, no, pero no hablo de Alma. ¿Quién es? Ah, pregúntale. ¿Quién es? ¿Quién eres tú? Estoy colgado. Mira, es de... ¿Está colgado? Sí, sí, está colgado. Tienes que adivinar quién es. Mira, de color verde el micrófono. ¿Es una pista? ¿Es una pista? Y ya no di más. Una pista. Ya no das más pistas. Ya no das pistas. Yo sé que... Acaba... 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 Acaba estas fechas y... Calla, coño. Acaba colgado. Acaba colgado de todo lo que le cuelgan. Segunda pista. Nunca te dediques a dar pistas, porque vamos... Segunda pista, segunda pista. Ya ves. Ya está, ya está. Ah, vale. Como ha dicho... Acaba colgado de todo lo que le cuelgan. ¿No sabes quién es? Alma, ¿tú tampoco? Papá Noel, en verde. Yo también lo he pensado. Chiste, chiste, chiste. Lo he pensado también, pero no... Chiste, 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 chiste. Dos rubias se van al bosque en busca de un pino de Navidad. Después de dos horas de búsqueda, una le dice a la otra. Bueno, ya es suficiente. El próximo pino que veamos, no lo llevamos. Tenga o no tenga las bolas de Navidad. Esto tampoco os da una pista de quién es nuestro invitado. ¿Un árbol de Navidad? ¡Oh, bien, Pedro, bien! ¡Le ha funcionado la neurona, bien! Oye, esto es como los perros. ¿Y la gallega? ¿Y la galleta? ¿Qué gallega? La galleta. ¿Qué ha dicho gallega? ¿Qué estaba pasando? Me he equivocado, ¿vale? ¿Árbol de Navidad de Lego más grande? ¿El árbol de Lego? Ya empezamos. ¿Ya árbol de Navidad? ¿Has visto cómo habla, Pedro? Ya empieza. El árbol de Lego fue construido en Londres en un centro comercial de San Pancras. Eh, pues vale. ¿Quieres una pastita, Alma? Toma. ¿Pero quieres hablar? Siempre igual. No, es que como siempre te estás callando. 11,2 metros de alto y está hecho con 600.000 piezas de Lego. Y fue decorado con 1.200 globos de colores. También hecho con Lego. Anda, mira, soy polvón. Este árbol lo ha creado el experto en Lego. ¿Pero los globos de colores qué era? ¿Para que se elevara el árbol? Que son de Lego, los globos. ¿De colores? Sí. Ah, pero no hables así, ¿eh? ¿Asín? ¿Asín no me hables? ¿Asín? No, no me hables así. Que estuvo dos meses para crearlo con ayuda de escolares y exploradores. 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 Dura exploradora. Pues claro, mira, por favor. A tu salud, Tomás. Gracias. Tomás soy yo, ¿vale? Pues si nadie la... Esperás más ruido. Incordial, ¿eh? ¿Has ruido? Claro. No, si eso es... No, si ya la he hecho ya, ¿qué más da? A ver si sabéis cómo se llaman los habitantes de Belén. ¿Lo qué? ¿Qué pasa? ¿Estáis los tres sordos? No, es que estaba tosiendo y... No nos hemos planteado. ¿Los habitantes de qué? Estoy malo. ¿Cómo se llaman los habitantes de Belén? ¿De dónde? ¿De Belén? ¿De dónde tu culo se esconde? De Belén. De Belén. Jaquín, Magdalena... Jaquín. De Belén, sí, Jaquín. ¿Quién es Jaquín? De Belén. Jaquín. Jaquín. Magdalena. Magdalena. ¿No puede haber una Magdalena allí? Sí, pero vamos a ver. María Magdalena no sale en el Belén. En todo caso, la Virgen María. ¿Qué has dicho? La pregunta es... ¿Quién es Jaquín? ¿Qué has dicho Jaquín? ¿Y ese quién es? Yo qué sé. Tú has dicho... ¿Tú conoces a alguien de Belén? Digo... ¿Cómo se llaman los habitantes de Belén? Ha dicho... Madre mía, qué derramada. El árbol de Navidad. Madre de Dios. Bueno, no sabéis cómo se llaman... ¿Cómo? Figuritas. Tengo que decir que los chistes no son míos. Bueno, por favor, quiero mensajes ya de la jaca gris. Bueno, no, de la yegua gris. Lo voy a decir bien. Que a petición vuestra, hoy solo se hablará de la Navidad. Sí. Bueno, iba a decir una cosa. Detenido por adornar la casa que robó. Eso a Pedro no le va a gustar la Navidad. Lo sé. El que... Ya lo sé. Bueno, ya... Ya lo sé. No, no es por la Navidad. Es que... No, hoy está en su salsa porque va a destrozar la Navidad con sus... Con los chistes. No. Artídicos... Oye, pues son cosas buenas. Hechos, relatos, historias. Solo nunca son cosas buenas, ¿vale? Ya, ya. Venga, a ver. Terry Trent, de 44 años... O sea, Pepita Pérez. Ya empezamos. Decidió robar una casa de... De Ohio, Estados Unidos. Ohio. No, era de aquí, de Toledo. De Toledo. Y cuando ya se llevó todo el dinero, joyas, etcétera, decidió que la casa... Al no estar decorada por la Navidad, decorarla, eh. Ponerle el árbol e incluso poner la decoración externa de la Navidad. Te vas a parecer al Sebas ayer. Más... Él se comió media bandeja y tú te vas a comer la trameria. Más tarde, por el cansancio, se sentó en el sofá y puso la tele. Yo no me voy a comer. Arbolito de la Navidad. Hola. ¿Qué te pasa hoy? Arbolito de la Navidad. Dime, ¿qué me decías? Bueno, que fue detenido el hombre. Que estoy muy colgado. Que estoy muy colgado. Bueno, estás colgado todos los días. Estás colgado. Estás colgado y muy verde, eh. Que lo sepas. Muy verde. Muy verde. Muy verde, no. Muy verde. Si llegan estas fechas... ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa hoy? Dime, arbolito. Que llegan estas fechas y lo paso mal. ¿Por qué? Porque estoy cansado de que me cuelguen cosas. Estoy cansado de que sí, que sí. La telecita, pero da igual. Pastoncito de colores. ¿Sabes lo que pasa? Bonita de colores. Bueno, pues habla con Alma. Que Alma dijo ayer, en Alza tu voz, que te van a colgar con cosas de oro y de plata. ¿A que ya no piensas igual? Que me da igual, que me da igual. Estoy cansado. Pero no es que le cuelguen, es que le salen. Ah, que le salen. No se las cuelga nadie. Estoy cansado de que cuelguen cosas. Y luego la estrellita aquí arriba del todo, pero que dejarme en paz, por favor. Con lo bonito que queda, que te adornan con lo alto. Madre mía. Y esas luces de colores que te vuelven loco. No, que otra cosa es que me seco antes con las luces. Me seco antes. Sí, además luego el este de la ecología. Y encima si explotan sales ardiendo. Es que eso es peor. Es que eso es peor. Pues nada, has echado agua y ya está ardiendo. He perdido amigos por eso. ¿Has perdido amigos incendiados? Madre mía, qué pena, por favor. Y siempre... Y siempre... Perdón, perdón. Que es una solterona. Una mujer que ha pasado muchas navidades, pero ninguna noche buena. Bebiendo agua. Me hago. Sí, ahógate tú. Cada vez que hablamos de sexo te atragantas. No sé por qué será. Uy, lo que te iba a soltar. Ay, suéltalo, suéltalo. No, da igual. Estoy esperando que lleguen esos mensajes. Yo aviso de que íbamos a empezar. De que estábamos empezando ya. Me voy a enfadar con la yegua gris. Vamos a tener que hacer un grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp. Yegua gris. Yegua gris. Yegua gris. ¿Qué te pasa hoy con la boca? Mejor. Coño, qué chupado. Mejor que lo de ahí. Ay, pues lo utiliza. Bueno, sí. Qué sensación más rara. Oye, ¿puedo contar algo con Navidad? ¿Qué pasó ayer? Sí, cuenta, cuenta. ¿Qué pasó ayer? A la hora de la actualidad. Sobre las cuatro y cuatro. Ah, vale. Que pensaba que era... Digo, yo no he hecho nada. No sé qué pasó, ¿eh? No sé qué pasó. Bueno, ¿qué pasó? Igual a la presentadora de este programa, porque es muy poco profesional, le dio... Se le cayó aquí un gallinero. Un gallinero. En la garganta. En la garganta. Pero aquí, ¿eh? O sea, no era un pollo, era un gallinero entero. Ese igual fue tan poco profesional que luego le dio un ataque de risa. Seguro, sí. Que luego le voy a decir, déjame un ratito más, déjame un ratito más. ¿Cómo que déjame un ratito más? Sí, la música, la música. Ah, la música. Lo mejor fue... Cándalo por árbol de los penes. ¿Cuándo el del control? Espera, espera, te voy a interrumpir ahora a ti, Arbolito. Ya verás cómo alguien va a interrumpir. ¿Has hecho un árbol con penes? Sí. Sí, ¿qué pasa? Para la solterona. Arbolito, ¿has tenido penes en tu carne? Digo, en tu carne. ¿En tu carne? En las raíces. En las ramas. En las raíces. Has tenido... Has tenido... Has tenido penes en tu carne. ¿Cómo has dicho eso? En las raíces. Arbolito, ¿tienes penes? No, no es esa la pregunta. ¿Has tenido, como has dicho Alba, en tu rama? ¿Has tenido penes en tu rama? No, en las raíces. ¿En las raíces? Ah, a ver, cuenta. Norman Rossetti. Mira, le voy hasta a escuchar, espérate. Norman Rossetti. Que mira, qué raro. Norman Rossetti. O sea, Pepa Pérez. Propietaria de la página web. No, Antonio López. Ah, bueno, vale. Joder. Propietaria de la página web. Pero lo peor no fue eso. Que es que luego el del control. Decidió. Hijo, no sé qué. Espérate que luego no sé qué. Oye, pero espera. ¿Y cuando te secas y eso, los penes también se te secan? No, no, no. No, porque se lo riegan. Normalmente, cuando se acaba hasta la temporada de la vida, nos desechan. No, no, nos desechan. Tenemos dos opciones. O nos pueden ir a plantar o nos desechan. Siempre, pero vamos. La mayoría es que no lo desechan. Madre mía. Bueno, decidió una propietaria de una página web de artículos sexuales. Decidió poner en las calles más cénticas de Milán un árbol de Navidad decorado por liberadores y anillos vaginales. Y con diversos artículos sexuales. Muy chocado. Bautizando el árbol como el árbol del placer. Las autoridades milanesas han ordenado la inmediata realidad retirada del árbol. Pedro tiene que estar tirándose los pelos. No, periodos de vacaciones para niños y familias y se pueden sentir incómodos. Bueno, ¿para qué está Tomás aquí? Normal ha dicho... ¿Normal? ¿Eh? ¿Normal ha dicho? Ah, Norman, perdón. ¿Normal ha dicho? Norman ha dicho que es que me volvía loco ya. A partir de ahora vamos a poner todos... Intentar que Pedro aprenda a leer de una semana para otra es que es imposible. No sé leer, perdón. Que lo retirara, pero que solo quería... Que lo iba a... Que lo va a retirar, pero que solo quiere hacer que los objetos sexuales fueran completamente normales y cotidianos. Eso que es su letra. Y que la mayoría de los objetos, es que me volvéis loco del coño ya, no estaban tatuados evaluados como... Que guía, es que guía, es que guía, es que guía, me da igual. Que recibió jejas, pero también gente interesada en su diseño. Es que escribir sí sabe. ¿En qué se parece la frontera de Estados Unidos con Canadá? ¿En qué se parece qué? Ah, no, espera. Ya se ha equivocado. ¿En qué se parece la frontera de Estados Unidos con Canadá a pasar la noche vieja en la plaza mayor de Valladolid, en Bañador? Ya he perdido la gracia de chiste, ya. No, ¿por qué? ¿Tengo que dar la contestación? Ya, porque es que ya... Esperando que me contesten. ¿Con lo largo que es? Yo no me he enterado. Cállate, coño. ¿Por qué? No sé, no me miren, que no lo sé. Igual. En que en la frontera de Canadá y Estados Unidos están las cataratas del Niágara y en la plaza mayor de Valladolid. ¿La que...? ¿De Valladolid? ¿De Valladolid? Está en noche vieja en Bañador. Espera, no. En noche vieja en Bañador no me niegarás que te acatarras. ¡Oh, madre! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, por favor! ¡Qué bueno el chiste! ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo no sé si me pueden seguir con las noticias. ¡Qué chiste más bueno! Es que me voy a crear un trauma yo a mí misma contando chistes. ¡Eh, compañero! Creo que ha sonado un mensaje por ahí. Por favor, los dueños de la López y Bor... Que ha sonado un mensaje, compañero. Lo he escuchado yo. Por favor, los dueños de la López y Bor que vengan a por ella. ¿Qué es la López y Bor? Un sitio muy bonito donde hay gente de blanca. ¿Has visto que cuando me interesa me vuelvo una hija ignorante? ¡Ij! ¡Ij! Ignorante. Tiene que estar sonando el... ¡Ij! 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 Ignorante. ¿Eso qué te pasa con Maillé? ¿Que tenías un gallo ahí? No, tenía un... ¿Cómo era? Un gallinero. Y venía un pollo. Que si paz, que si amor, que si esto, que si lo otro, que si la dicha, que si la justicia, bla, bla, bla. Basta de farsas y de cursilerías. Yo te deseo de todo corazón polvos de infarto, orgasmos inolvidables, que trabajes la mitad y ganes el triple, mil noches de placer, parrandas con los amigos, que te toque la lotería, que te compres un Audi y un Mitsubishi, un Rolex con diamantes y una playa para ti solo en la isla Fifili. Si mandas este mensaje a diez personas antes de acabar el día, no pasará una mierda. Pero al menos diez amigos sonreían. Hoy empieza todo. Radio 3. ¡Que viva la Navidad! ¿Cómo te ha cambiado la voz, eh? Arbolito de Navidad. Pero no sé quién habrá mandado ese mensaje, pero es maravilloso. Sí. Me encanta. Me voy a pasar la noche vieja teniendo orgánicos, la noche buena, comprándome un qué era? Un queba. Un jaguar. Un queba. No, queba. No, eso no. Si te mal, sencillo y malo. Propa nueva, voy a viajar a las islas Tahití. Bueno, yo con lo único que me queda es que voy a joyar como una loca. Ah, beber agua. Ay, perdón, beber agua. Es que de verdad. O sea, qué bueno, arbolito, qué buen mensaje hemos recibido. ¿Pero por qué hablas así? ¡No lo sé, me he vuelto loca! No, ya estás loca. ¿Qué cae todo eso? ¡Me cae todo todo! ¡Sí, no os olvidéis! ¿Ves cómo esto no era normal? Acuérdate. ¿Qué? En la radio que a lo mejor no van a poner la fila. Bueno, yo lo dejo ahí. ¿Quieres estar a lo que estás y dejarte siempre de comentarios absurdos? ¡Gracias! Si estoy a lo que estoy. No, no, si yo no te preocupes. Venga. A ver, ¿qué te ha parecido el mensaje? Que estoy cansado. Ah, pues bien. ¿Estás cansado? ¿No era colgado? ¿Cansado, colgado es lo mismo? Pues si estás todo el día... Quieto. Parado. ¿Plantado? Sí, plantado. Mira, nunca mejor dicho, ¿eh? Sí, sí, pero estoy lleno de adornos. Ah, eso no pesa tanto, hombre. Eso es estar pesado, cansado. Te ponemos unos penes y ya. Me refiero a lo de la... Para que hagas contrapeso. Contrapeso de penes, penes de contrapeso. Por favor, la pastilla para esta señora ya. Hamburgo y su merc... Hamburgo y su mercadillo erótico navideño. ¿Tienes miedos por algo? Si algo temes, algo has hecho. Es que tú tienes más peligro. En fin. Denominado el mercado de Navidad más cachondo de Alemania. Han abierto un mercado navideño en el barrio de Santa. El Pedro me parece a mí que pasa mucha sed, ¿no? ¿Le dijo la sartén al cabo? ¿Al cabo? ¿Al cabo? ¿Le dijo la sartén al cabo? ¡Al cazo! ¡Sí, señor! ¡Sí! La sartén al cazo. Lo que está en mente... Al cazo, lo que pasa es que me he equivocado. Y su pene, señor. ¡Sí! Uy, esta como está hoy con los penes, ¿qué te pasa? Perdona, lo has sacado. No, perdona, lo has sacado tú. ¿Quién no es una sartén? Lo agárrate del mango cuando quieras. Bueno, venga. El árbol hoy ya está... Hoy vamos a... ¿Qué te vas a dar a cocinar? ¿Quieres una sartén? A ver, es que esto no es habla de tu boda. Esto ya... Todos vamos a pensar igual. Muy bueno, muy bueno, Alba. Muy bueno. A ver, no sé dónde me he quedado. Pedro, ¿qué tienes que agarrar del mango y punto? Venga. No me voy a callar. Denominado el mercado de Navidad más cachondo de Alemania. ¿Han abierto un mercado navideño? ¿De dónde? ¡De Alemania! ¡Has dicho anamonio! ¡Alemania! Han abierto un mercado navideño... Pedro, sácate la poña de la boca. En fin, en el barrio de Santa Pauli. Bien, y diréis que tiene de peculiar esta noticia. Pues que además de los decorados habituales navideños, podemos encontrar consoladores de madera de abeto realizados artesanalmente. Me dicen desde el grupo de Yegua Gris que, por favor, que Pedro, en este caso Tomás, cuente por qué Nochevieja se le conoce como la reina de las tarimas. Bueno, de madera de abeto realizados artesanalmente, ropa interior de escasa tela o imágenes eróticas talladas en la mano. Puedes correr y si quieres... Y la popular bebida de vino caliente dorminada, ponche de la virilidad. Ahora lo cuento, espérate. ¿La reina de las tarimas? No, no es así, pero bueno. Yegua Gris. Ahora comprendo el comentario de antes. Yegua Gris está encantada con Pedro, con Tomás, con Jolly... Pedro Tomás. Y con sus trabadas. Me imagino que trabadas seré yo, no sé. No, nuestras trabadas al hablar. Tú, pero es que tú quieres serlo todo. Tú eres un árbol de Navidad que te vas a incendiar, que te estás quedando seco y te han colgado todos los penes del mundo este año. Ya está, asúmelo, asúmelo. No hay más. Si yo lo asumo. Yo lo asumo, yo solamente leo lo que dicen aquí. Y este año no vas a tener estrella, vas a acabar estrellado. Y no vas a beber agua. Eso no lo jures. Eso no lo jures. Te va a quedar reseco. Eso no lo jures. O con resaca. Que por favor... Oye, te das tu bupo, esa te voy a traer más a menudo, Alma. Que por favor, es verdad, ¿eh? Sí, ¿no? Te pega más este programa que el... Sí, sí, sí. Y dale con hablar de otro programa. Ah, huele, perdón. ¿Quién es Santa Claus? Que... Pues un señor gordo... Gordo, 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 gordo. ¿Quién era arzobispo, monaguillo o algo así? ¿De rojo? Va a ser arzobispo y sí. Para que luego digas que no me entero. Santa no trabaja personalmente. Si no... A ver, por favor, ¿eh? No me interrumpas. Ah, claro, a ti no, ¿no? Claro. Hombre, por supuesto. No solamente hay que romper a Tomás. Claro. Solo se le interrumpe a él. Venga, ¿quieres ya? Arranca, hija. Santa no trabaja personalmente, sino que dirige a montones de subalternos. Tú nunca llegas a ver a Santa, solo a sus empleados. Santa no llega a las 40 horas semanales de trabajo, ni de lejos. Santa viaja un montón. Santa tiene trabajo hasta que quiera retirarse. Obviamente, Santa es un... Catedrático. ¿Ah, ya? Vale. Qué bueno. Por favor. Loca. Por favor, que Pedro, que Tomás, cuente por qué Nochevieja se le conoce como la reina de las tarimas. Insiste. A ver, Pedro. A ver, cuenta que yo tampoco lo sé. A ver. No, es que ahora no puedo decir lo de... Claro, porque ahora se van a pensar otra cosa. ¿Cómo digo...? Pues nada, tú bebes agua. ¿Cómo dice...? ¿Qué? ¿Con la boca? No, gilip... ¡Ah! ¿Perdona? ¿Te acabas de llamar gilip... en directo? No. No, es que no. Me refería. Queridos miembros de... ¿Miembros? 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 Miembros, penes, lo que queráis. Pero, hombre, que no son... Venga, hija. Acá, Gris. No va a poder contar lo de las tarimas porque me lo voy a cargar ahora mismo. Es que no sé cómo... Bueno, que iba como una cuba. ¿Con la boca? O sea, ¿me acabas de llamar gilipollas en directo y no sabes cómo decirlo? ¿Lo otro? Que iba como una cuba. Vamos a dejarla ahí. ¿Ves cómo has sabido decirlo? Es que no lo que ella decía, sí. Con decir, iba borracho... Bueno, iba borracho... Había cenado merluza. Sí, claro. Sí, la merluza es la que me acompañaba esa noche, no. Pues ya está. Lo siento, ¿vale? Perdona por el insulto. Que dice... Bueno, ya tengo venganza. Bueno, total. Te comiste una merluza y ¿qué pasó? Es que se subió encima... Es que es hombre joven. A ver, iba borracho y me subió una tarima, bailaba con otra persona. Ya está, no hay más. Es que vaya tontería. Ya, ya, pero no. Quiero que retransmitas cómo bailaste. ¿Qué? Que retransmitas cómo bailaste. ¿Quién era la que cantaba o el que cantaba? No me acuerdo del día siguiente que me acordaba del día. ¿Con ropa o sin ropa? Sí, claro. Hombre, con ropa, hija. Oye, perdona. ¿Pero tú qué te crees? Cuando cantas lo de... Soy la yegua gris. Soy la yegua... Todos sabemos. Todos sabemos. Porque lo cuentan los chicos de la yegua gris. Sí, porque por mi parte lo ha sido. Que lo haces con los pantalones en los tobillos. Perdona. Vale. Pedro, dices que... Pedro, dicen que mereces una sanción por ese insulto. Y se ríen. Pero así, ¿eh? Mira, mira. Gracias, queridos oyentes. Os voy a pedir... Le pones castigado mirando para el árbol. Vale. Castigado mirando para el árbol. Vamos. Poneme algo mejor. Eh, queridos oyentes, me gustaría que mandarais una nota de voz al 628-27-0526, 628-27-0526, diciéndonos cuál es el castigo que se merece para hacerlo in situ aquí ahora mismo. Yo creo que mirando la voz es mejor. Un niño esperaba impacientemente que llegara la Navidad para ver qué le iba a regalar su padre. No aguantó más y se lo preguntó. Papá, papá, ¿qué me vas a regalar para Navidad? Y el padre le dice que te regalé el año pasado un globo, pues este año te lo inflo, hijo. Sí que cada cual es peor, madre mía. Policías enviarán tarjetas navideñas a criminales. Pedro merece una sanción por ese insulto. Otra vez, que ya me teníamos. La policía estadounidense ha decidido guiar... Joder, con la cantidad de veces que dice lo de estadounidense a cabo del mes y todavía no lo sabe decir bien. Pues si tú te equivocas más que yo... Pero eso sí, gilipollas lo sabe pronunciar, ¿qué te cae? ¡Ay, por Dios, qué rencor tienes, eh! Tengo que contar cuántas veces dice lo de estadounidenses. Vale. Recuérdamelo luego. En estas fechas postales a delincuentes reincidentes. Ladrones de casa, traficantes de drogas y gente de organizaciones criminales. El policía que irá a casa por casa con chaleco antibalas y arma automática con la inscripción en qué lista estarás en el año que viene. En referencia a la lista de Papá Noel de niños buenos o niños malos. ¿Hay descanso en la lectura o algo? Sí, mucho estaba terminando cuando he dicho malo. ¿Sabes cuál es el letrero más leído en Navidad? No incluye la batería ni las pilas. ¿Eh? Es para personas inteligentes, déjalo, Pedro. Entonces, bueno, da igual. No voy a entrar en tu juego. Escucha, escucha, escucha. La próxima noticia, la próxima noticia, por favor, la tienes que leer como si fueras un Furby. No, de verdad. Es verdad. No, mejor. Bueno, ¿por qué no en vez de...? A ver si están de acuerdo los oyentes. La próxima noticia, que la lea como un Furby. Bueno, pero yo voy a decir y que nos contesten si les parece bien. ¿Qué os parece que en vez de que lea una noticia que nos cante un trozo de un villancico? ¿En versión Furby? En versión Furby, que nos contesten nuestros oyentes. Voy a leer lo que han dicho. Que hable como los Furby desde ahora hasta que acabe el programa. Sí, claro. Y hago el pino puente también. Yo creo que eso sería demasiado, así que yo en... ¡Ay, mandarnos un mensaje de voz! Como abogado defensor, bueno, como mejor dicho, como árbol defensor... 6, 28, 27, 05, 26. Ahí os echo de menos un mensajito de voz, por favor. Como árbol defensor, solamente una noticia en versión Furby. Furby, 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 Furby. ¿Qué que se llama? No, espérate, a ver si acaba el chiste. Ah, vale. No, sí, no, no le encuentro. Que... Que venga, canta un trocito en Furby de un villancico. ¿Cuál queréis? El de los peces. El de los peces. ¿Qué vamos a leer? Ah, pues el de los peces. Dicho lo chuan. Ah, no, díselo el árbol, dicho redondo. Dicho lo chuan. Eso es en bable. Dicho lo chuan. O sea, lo dijo Juan. ¿Cómo en pie? Ah, vale. Digo, joder, ¿sabe idioma de esta muchacha? Ahora voy a hablar rasco. Dicho lo chuan. Bable, bable. Vamos, Pedro, que es para hoy. Pero mira cómo bebe. Es que tengo la voz como castañera. Los peces en el río, pero mira cómo bebe. ¿Os parece un fuzzi? No, pues. Nadie está nada. No, 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 no. Estoy malo. No me gusta. No, no. Estoy malo. A ver, campana sobre campana, por ejemplo. Otra vez, pero... Campana. Ya voy. Estoy malo. Es que me salen plan niños. No sé por qué. Campana sobre campana. ¿Qué cosa es? Y es que esa cara, es que... Es el día de Navidad y el juez quiere ser menos duro con los ladrones ese día. En el primer juicio que tiene le pregunta a un acusado... ¿De qué se le acusa? De haber hecho mis compras navideñas con anticipación. Hombre, pero eso no es un delito. ¿Con cuánta anticipación las compre usted? Pues antes de que abrieran la tienda. ¿Puedo hacer una pregunta de Árbol? Sí, porque... Vale. ¿De dónde coge usted los chistes? Pues de internet. Pero es una página que ya... Es una página de internet. Pero ya mal, mal. Es una página de internet. Porque son chistes de internet. Sí, sí, sí. Vale, vale. Que los cuente ya de internet. De internet. Bueno, ¿qué más? Mujer secuestra a obreros. ¿Te importa utilizar el micrófono? Gracias. ¿Lo estoy utilizando? Que no, que no se te oye. Estás mirando el papel y te sales del micro. Ah, bueno, perdón. Mujer secuestra... Perdón. Vale, secuestra a obreros. ¿Sales del micro? Métete en el micro. No, que te metas dentro del micro. No, que te comas el micro. No, de verdad. No, que te metas el micro. O sea... ¿Pero qué os pasa hoy? Dentro del micro. ¿Qué os pasa hoy? Por Dios, está ahí... Es que nos estamos acordando de lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? Bueno, ya le vamos a pasar a nuestro amigo... Qué malo eres, arbolito. Me parece que te voy a prender fuego yo. Hola, pero bueno. Yoshi, en el norte de Inglaterra, cansada de madrugar y de que los obreros no cumplan los horarios ni plazos, ya que se acercaba la Navidad y tenía que hacer una cena para 14 personas, decidió no dejar salir a los obreros de su casa. Uno de ellos, al llevarle el móvil encima, pudo llamar a la policía, que llegó a la casa rápidamente. Yoshi no dejó pasar a los políticos. Madre mía, yo no sé, creo que Pedro ha querido dejar un mensaje a los políticos de una forma muy sublimina. No, 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 para nada. O muy directa, no sé. No, no, no. Bueno, que lo pudo llamar a la policía, que llegó rápidamente a la casa. Ahora no le interesa, que lo pudo llamar a la policía. Ahora lo leo sin cara, que lo pudo llamar a la policía. No puedo llamar a la policía. Voy a llamar a la policía. Bueno, no dejamos pasar a la policía. A que la llamo a la policía, policía. Pero sí pudieron llegar a un acuerdo Los obreros terminaron las obras en el plazo acordado Pero no los mismos obreros que encerró la señora en la casa Esto dedicado a todos los políticos Ya tenemos cachondeí, toma mucho tiempo Va un señor a comprarle el regalo de Navidad a su hija a una juguetería ¡Ánimo Jolly, te queremos! De parte de Yegua Gris Decía yo que va un señor a comprarle el regalo de Navidad a su hija a una juguetería ¡Ánimo Jolly, te queremos! De parte de Yegua Gris Son por lo de ayer ¡Ay, que se me ha quedado lo caco! Espera, va un señor a ver cuántas veces voy a decir lo mismo Va un señor a comprarle el regalo de Navidad a su hija a una juguetería ¡Ánimo Jolly! ¡Te queremos! Yo pensaba que lo iba a poner también Bueno, como iba diciendo ¡Vamos señor a comprarle el regalo de Navidad a una juguetería y va a mirar las muñecas Barbies! Ve a la dependiente y le pregunta Por favor, ¿cuánto vale esa Barbie Superstar? ¿Cuánto vale la Barbie Superstar? Nos gusta 35 euros, señor ¡Ah, pues muy bien! ¿Por qué se llama así? Se ha ido de inglés al gallego, así Y esta de aquí, la Barbie divorciada Bueno, pues es que la Barbie divorciada Esa es un poco más cara, mire usted Esa vale 125 euros, señor ¿Cuánto era? ¿Cuánto ha dicho? 125 ¿Y eso? ¿Y por qué es mucho más cara que la otra? Pues porque va con la casa de Ken y con el coche de Ken ¿Qué estoy escuchando de fondo? No sé, yo estoy... Estoy escuchando algo a fondo y no sé lo que es O sea, pero estoy claro La presentación va a ser esta tarde ¿Eh? Ay, que sé lo que estás intentando hacer Vas a poner la toma falsa de ayer, ¿a qué sí? Ay, que te conozco Ay, que te estoy conociendo Ay, ¿yo por qué he empezado a hablar así? No sé por qué hablas así, ¿eh? Eras una gallega y catalana Ay, no, era una pija Bueno, has empezado como pija Luego gallega y luego como catalana Pedro es el nuevo Grinch ¿Qué es eso? Pedro es el nuevo Grinch Ay, se me cayó en los tacos No sé qué dice Pedro es el... Sube, por favor No, no, no Jesús, es que se oye muy bajito el altavoz Y no lo han oído bien Ponlo otra vez, por favor Para que lo oiga Pedro y Arma Tampoco se lo entiende Pedro es el nuevo Grinch Hijo de... Pedro ¿Qué? Hombre No se me ha escuchado Hombre, no se te ha escuchado Para eso te has pegado al micro No me he pegado No sé, mejor que te metas el micro Joder, hija ¿Tú qué te pasa hoy con... Dos niños hablando y uno le pregunta al otro Oye, ¿tú sabes cómo se llaman los habitantes de Belén? Anda No, ah, pero esto es diferente, mira Ah, vale Esto... ¡Figuritas! No ¿Velencianos? No, no, no ¡Velencianos no! Se llaman Belenseños Me gustaba más de figuritas Me gustaba más de figuritas Aparte de eso... ¡Ay, espera! ¡Que tiene final el chisto! ¿Qué sucede? ¡El chisto! ¡Ay, que me veo! No, pero aquí... ¡Ay, que me río! ¡Cala! Aquí no, aquí no Que salimos inundados ¡Ay, que me veo en serio! ¡Cala! A ver, el chiste, a ver, a ver ¡El chiste! ¡El chiste! ¡El chiste! ¡El chiste! ¡Es que seguía el chiste! ¡Esto era un chiste! ¡Un chiste! Oye, ¿tú sabes cómo se llaman? ¡A mi aburro que iba por aquí! Y le decían ¡Te me he escuchado un chiste! Escucha, que os voy a saber ¡Qué pena que me haya cámara! Dice, oye No, mejor, mejor ¿Tú sabes cómo se llaman los habitantes de Belén? ¿Estos velencianos? No, no ¡Velencianos! ¡No, hombre, no! ¡Se llama figurita! ¡Venga, el chiste! ¡El chiste ha sido! ¡El chiste ha sido! ¡Ese chiste! ¡Me cago de la bramela! ¡Qué dice! ¡El chiste! ¡Ay, por favor! ¡Ay, madre! ¡Por favor, que me hago y todo! No, no ¿Qué queramos? ¿En que te miras o que te ahogas? ¡A ver, ahí me ha ido! ¡Mira! ¡Espera! ¡Este es este! ¡Ya verá! ¡Dos locos! ¡En este caso, tres! ¡Montando en el árbol! ¡Ah, no! ¡Montando en el árbol! ¡Me iba a montar encima tuya! Como yo ayer, cuando te dije eso de que... Iba a decir, venga, los tres encima de Jesús a montarnos. ¡Venga, un beso! ¡Dos locos están montando el árbol de Navidad y uno le dice al otro! ¡Aísame cuando se encienden las luces! Y el otro loco le contesta, ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. ¡Figuritas! Perdón por la tos, que de la risa me pica la gana. Publica dibujos de su coche y le regalan uno. Estaría bueno que dijeras, perdón por la risa, ¿no? ¡Joder! Zaira Salazar, residente en el estado mexicano de Sonora... ¡Hasta, mira! ¡Sonora! Ahí suena todo bien. Sí, suena. Suena. ¡Tolón, tolón! No, ro-pon-pon-pon. Pega más, espera. Sí, pega más, sí. Le robaron el coche el 27 de diciembre, una camioneta Nissan del 91. Zaira decidió publicar un dibujo del coche en las redes sociales. ¡Ese chisto que va por la calle! Infarto. ¡¿Dónde vas tú?! El cual se llenó rápidamente de burlas. Perdón. A lo que Zaira decidió eliminar la cuenta de Facebook. Pero tal fue la reposición de la noticia... ¿Por qué te repites tanto? Que no solo una marca de coches utilizó su dibujo, sino que como regalo de Navidad le regalaron un coche para Zaira. ¿En qué se parece? Otro para ti, arbolito. ¿En qué se parece un hombre a un árbol de Navidad? Que le juegue a las bolas. ¡Ahhh! ¡Ese chisto que va por la calle! ¡Dónde vas tú por la calle! ¡Ay! ¡Que en final me voy a pegar de verdad! ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Dime, dime! ¿Por qué te juega la cola? ¡Es que la pena es que... ¡Ay, Navidad! ¡Por favor! ¡Jesús, tómate la medicación! ¡La pena es que no se te ve! ¡Es que la historia es que esa no es la respuesta del chiste! ¡Es que ahora no va a tener gracia la respuesta! ¿Cómo que no? ¡A mí me vas a decir lo que me juega! ¡Es que eso es tan bueno lo que has dicho tú! ¡A mí me vas a decir lo que me juega! ¡En que las bolas solo las traen de adorno! ¡Ah, bueno! ¡Te das cuenta lo que ha hecho! ¡Colgando y no valen para nada! ¡No ve como... ¡Esta se vea hoy, eh! ¡Esta se vea aquí! ¡Voy a chistos de mierda! ¡Ay! Tiendas de café retiran galletas. Una tienda de café decidió... ¡Qué dolor de garganta, por Dios! Decidió sorprender a sus clientes con unas galletas de osos polares. Hay que echar el agua encima de los papeles. ¡Ole, a ver, es muy duro! Lo peor es el teléfono. Pero eso no fue todo. Y decidieron... ¡Haz una cosa! ¡A ver, por favor, de verdad! ¡Vaya, vaya dos! Una tienda de café decidió sorprender a sus clientes con unas galletas de osos polares. Pero eso no fue todo. Decidieron darle un toque más navideño y agregarle una bufanda roja. Cuando vieron las galletas de osos polares con la bufanda, no daban crédito. Ya que esta no parecía una bufanda, sino que parecía que el oso había sido atacado rompiendo... ¡Au! ¡Había sido atacado! Es el pico de este año. Es el nuevo, es la nueva versión de este año. Rompiendo con el mensaje original de Paz. ¡Au! ¡Caminio! ¡Oye, que haré el de Navidad! Oye, esperar, esperar. Por favor. Y contestarme. Ya verdad. ¿En qué se parece? ¿Otra vez? ¿Un cura? Ya verdad. A un árbol de Navidad. Yo no digo nada. No me... Es que también tiene la bola de adorno. ¡Ja, ja, ja! Te toca, te toca. ¿Sin seguro? ¿Estáis seguros? Sí. O sea, aprovechaos que voy. Ah, que pensé. ¿Qué me haces de hago? Pero eso... No, estoy esperando. Supermercado... Bueno, esta vez un supermercado retira turrones. ¿De dónde? O sea, ahora que viene la época, retiro los turrones. Es de aquí, de España, pero no se puede decir el nombre del supermercado. Pero el sitio sí. ¿Eh? El sitio sí se puede decir. ¿Cómo que el sitio? La provincia, el municipio. No, no pone provincia. Estará en toda España repartido. O sea, que es... ¡Ah! Se siente. No hay turrones. ¡Ah! Y donde no haya, pues ya saben qué por qué es. Te vas al municipio de Adorno. Unos supermercados han tenido que retirar de sus establecimientos sus turrones, porque según la gente que lo han consumido, son demasiado amargos. El supermercado ha decidido mandar un comunicado diciendo que no hay ningún tipo de problema de seguridad alimentaria, pero que se están investigando el motivo de este sabor. Y la gente... O sea, yo me dejo el móvil por ahí. ...que lo han comprado, se les devolverá el dinero. Mamá, 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 ¿por qué celebramos la Navidad si estamos en mayo? Pero, nene, ¿crees que con ese cáncer vas a llegar al...? ¡Jue, Jesús! ¡Hala! ¡Ay, Dios! No te has dado cuenta... Ya, a ver, no te has dado cuenta de esto. En fin, corramos un estúpido velo. Eso es, eso es un villancico furbi. Lo hacen mejor. Y no lo que has hecho tú, Pedro. Lo hacen mejor que yo. Venga, repite, como él, venga. No te escucho, Pedro. Ande, 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 que la noche es buena. Ahora tú. Ande, 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 la mar y morena. Ande, 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 que la noche es buena. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Bien, escuchaba furbi. ¡Ay! ¡Ay! El Pedro ha venido con los deberes sin hacer y a mí se me ha apagado el móvil. ¡Ah, muy bien, vamos, bien! ¡Ay, que a mí también se me han acabado! ¡Ay, que se me han acabado! ¡Ay, por favor, no se me quita todo! ¡Ese hombre que me ha apuntado un chisto por la calle y dice...! ¿Se te ha apagado? ¡Ya ves por qué me huele a la bola! Por favor, Alma, acompáñale y que vea dónde tiene el botecito de las pastillas y que se tome una. Sí, por favor. ¡Por qué no he visto! Ya me ibas a acompañar y todo. Bueno, me acuerdo una que he visto, que una tienda de café, igual, no voy a decir nombres para no hacer famosa. ¡Ay, digo, no arranca esto y es que he escrito chustes de Navidad! ¿Chustes? ¡Chustes de Navidad! ¿Pero por qué te has dado y ponen el gancho? ¡Ay, chustes! ¡Estaba imitando a un gitano! Ah, vale, es que es un gitano gallego. ¡Chustes de Navidad! ¡Chustes de Navidad! ¡Chustes de la fragoneta! ¡Chustes de la fragoneta del papa! ¿Pero qué ibas a contar? ¿De la papa? ¿De la papa? Un chisto. ¿De la papa de dónde? ¡Ay! De la papa gallega, ¿ja? Que... ¡Hacia Belén va a una burra! ¡Yo me remendaba! ¡Yo me remendaba! ¡Yo me lo quité! 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 ¡Ay, que me lo quita! ¡Que han cambiado una... ¡Han cambiado la parte! ¡Ay! ¡Ay, ahora las cookies! ¡Me han salido los cookies! ¡No, Leonardo! ¡Te queremos! ¡De parte de Yegua Gris! ¡Y a vosotras! ¡Ay! ¡Que se me han puesto los cookies y lo veo! ¡Esa es la pelota del grupo! Está escribiendo uno de Yegua Gris. Uno, uno. No sé quién será. Es que no sé quién es. Es que no sé quién es. ¡Que han cambiado los...! Esto es Santa Claus que se estaba preparando para hacer su viaje anual repartiendo regalos y lo... Y es que no veo. ¿Y los quién? Es que no veo. La seis y media todavía. Y los elfos estaban de huelga, así que tuvo que hacer horas extras con la lista de regalos. Fue a ver a los... ¡Madre mía! Es que esto es un testamento. Déjalo. ¡Es uno que va al testamento y dice... ¡Te voy a contar un chisto! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Guazap! ¿Eso se llama a WhatsApp? Sí, a WhatsApp. ¡A WhatsApp! ¡Guazap! Hay que buscar eso de... Os voy a contar un secreto de pe... No. ¡Ah! ¡Oh! Esto lo tengo que hacer. Esto lo tengo que verlo. No, no, pero contarlo. Tengo que verlo. No, no, que lo contéis. Tengo que verlo. Os digo... Os voy a contar un secreto. Un secreto de Pedro, de Tomás. Cuando te subiste a la tarde. Claro, por eso no me acuerdo. Cuando te comiste la merluza. ¡Hala! Bueno, voy a leer. Leo un WhatsApp. Os voy a contar un secreto de Tomás. Hace espectacular la imitación de la pantoja. Pantoja. Pues no sé de quién. Que especifique en el qué porque, vamos. ¿Pero de quién? ¿De la prima, la suegra, de la chabelita o de quién? Porque pantojas hay muchas. Silvia o quién. Porque no sé qué imitación, vamos. Yo que solo sé imitar a la Rochie Jurado. Sí, lo hace bien. A ver. Para que luego diga. Voy a contar un chiste. Es verdad, empezaste muy, muy bien. Sí. ¿Qué le regaló, qué le regaló Batman? ¿Qué estoy haciendo? No sé. No sé, sí. ¿Para qué te está haciendo fuerza? Pero bueno, da igual. Vamos a dejarla ahí. ¿Qué le regaló Batman a su mamá para Navidad? Pues no sé, Ortega. ¿Una batidora? Pero la niurona. Madre mía. ¿Sabes cuál es el letrero más leído de Navidad? Ese ya le he contado antes. ¿Por qué? Empuja. Ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Le dice una gallina a un pavo. ¿Eso qué es? ¡Panita, vengan! Ah, no, eso no. Eso no ha sido una gallina, ¿no? Eso sí, un orgasmo. Pero, pero total, ¿eh? ¡Feliz Navidad! Y el pavo le contesta... ¿No? ¡En la puta tu madre! ¿Cómo? Para tu madre. Es que una gallina, decirle a un pavo que se lo van a comer en Navidad. ¡Feliz Navidad! Pues todo te va el pavo y le dice... ¡No, guapa! Dice, sí, 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 que no se haga el loco. Y se me queda... Alba. Alba, alma. Alba, alma, 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 alma. Esto es en el taller de Santa, ¿eh? Santa ha reunido aquí con sus duendes, sus elfos. ¡Alba! Les está dando una charla y les dice... Seamos realistas. Para poder seguir con esta empresa, hay que competir con los chinos. Oye, no, ya más que verdad. ¡Mamá, mamá! Perdón. ¡Para los reyes quiero droga! ¡Droga! Es que me he quedado trabada, te lo juro. Los reyes no traen droga. Para los camellos. Eh, no sé qué... ¿Se nos ha colado Pocholo por aquí? ¿Pocholo? ¡No, no, no, la cochina! ¿Esto qué es? Pocholo, la, la, la... Esto es un niño. Pantoja. A ver, a ver, a ver. Esto es un niño y dice... Eh, le dice al otro y dice... Antonio, ¿sabes quién inventó los condones? Pues no, ¿quién? Dice mi padre que los reyes magos que llegaron a Belén con dádivas, regalos y condones. Perdón. Le dice Pepito a su mamá. Así que el no va a acabar. Mamá, mamá, mira a papá Noé. Y le contesta a la mamá. Sí, hijo, papá Noé, papá Noé. Mamá... Sobre todo a Jolly, Pedro y Jesús. Dice algo de Jolly. No, 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 no. Sobre todo a Jolly, Pedro y Jesús. Felices Navidades dedicado a Jolly, Pedro y Jesús. ¿Algo así ha dicho? Feliz Navidad, Jolly, Pedro y Jesús. Nosotros también nos queremos. Feliz Navidad. Cómo me gustan los fulbis. Porque los fulbis, ¿qué hacen los fulbis? Los fulbis dominaremos el mundo. Ay, Dios mío. Dice Feliz Navidad. Feliz Navidad, Getafe Radio. Sobre todo a Pedro, Jolly y Jesús. Y a Alma también. Y a Alma también, claro. Estoy aprendiendo a hablar con nosotros. El idioma de los fulbis. Bueno, pero ya eres... Pero ¿dónde estás? Acá, ¿qué coño que estoy? ¡Hostia, qué quieres! ¡Joder! Me has asustado. ¿Pero no le esperabas que iba a hacer eso? No. Te estamos buscando por todas partes. Pues no me he volvido de aquí. Tienes que volver urgentemente. Eres demasiado importante. Ya lo sé. Por eso estoy aquí. A ver. Y además... No eches el fero de mano. Continúa. Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Sabes que no... No puedo. Sabes que no se puede hacer el Belén sin el burro. Sin el burro. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Pediste el fiesto de ti, palito! ¡Y a mí también me juegan las bolas! ¡Y a mí también me juegan las bolas! ¡Por Dios, de verdad! A ver. Imaginaros la situación, ¿vale? Vale. Espera, espera, espera. Ya está. ¡Ay, es roca! No, no. Es que me imaginó la situación. Muy bien, muy bien hecho. Mira a alguien que me hace caso. A ver, calma. Nos imaginamos. Vamos a sacar la imaginancia. Le imagino. Papá Noel entrando por una chimenea. Lo primero que mete es la cabeza. ¡Ah, digo, el pene del arco! Al llegar a cierta altura, papá Noel se nos queda atascado. La chimenea. Ni para atrás ni para adelante. El pobre hombre se queda tal cual. Y todos los renos ahí mirándole, ¿no? A ver, a ver qué es lo que pasa. Y le dice papá Noel a los renos. Chicos, no le van a contar esto a nadie, ¿verdad? Y le dice a los renos, no. Esto va directo al Facebook. Qué moderno, por Dios. ¡Hombre, es que las tecnologías son las tecnologías! Tomás. Tomás, sí. Estaba Jaimito. Estaba Jaimito. Ya, ya, que no lo he entendido. Perdón. ¿Dónde estaba Jaimito? Pues no sé, porque... El hechizo. Pero esto hay que... Me imagino la situación. No, es que esto hay que ampliar... Ah, espera. ¿Puedes? Es que hay que ampliar. ¡La bola, la bola! Venga, poneros en situación. Espérate, me lo imagino. Con imaginancia. Ya, venga. Estaba Jaimito escribiendo... Su carta al niño. Eso es imposible. Su carta al niño, Jesús. Gracias, estoy aquí. Querido niño Jesús. ¿Qué? Me he portado muy bien este año. Bueno. Y quiero que, por favor, me traigas una bicicleta. Lo tengo suelto. Atentamente, Jaimito. Vale. Se dispone a poner la carta en el nacimiento, pero en ese momento observa que la figura de la Virgen María le mira fijamente. ¡Eh, chavalito, chavalito! ¡Eh, eh, chavalito! Arrepentido rompe la carta y empieza a escribir de nuevo. Porque yo quiero una bicicleta. Querido niño Jesús. ¿Qué quieres? Creo que me he portado bien este año. Bueno. Por favor, tráeme una bicicleta. ¿Seguro? Atentamente, Jaimito. Nuevamente se dispone a poner la carta cuando siente la mirada de la Virgen María que volvía a mirarle fijamente. Rompe la carta y vuelve a escribir otra vez. ¡Ah, chico, vamos! Querido niño Jesús. ¡Aquí acaba! ¡Qué tafe! No me he portado muy bien este año. ¡Qué tafe despierta! Pero si me traes una bicicleta, prometo portarme bien el que viene. ¡Joder! Atentamente, Jaimito. Va con la carta de nuevo y otra vez le mira a la Virgen María. Su mirada sobre él. Rompe otra vez la carta. Y desesperado... Yo me espero que saca la peli. Desesperado. Coge a la Virgen María y la encierra en el ropero. Y vuelve a escribir. Niño Jesús. Tengo a tu vieja. Si quieres volver a verla, deja una puta bicicleta en el puñetero árbol de los penes. Eso me lo he inventado, de los penes. Ya, ya. Sí, ha quedado así. Estaba en situación. No lo suponíamos, pero vamos. ¿Me corte ahora? ¡Ahora voy a cortar! ¡Ahora que estoy en mi salsa! Ahora te jolamos y espérate. Ahora tengo que ir. Todavía tenemos un ratito. Venga, un ratito más. Un chiste, un chiste y nos vamos. Sí, ¿cuento uno? Venga, y me voy y nos vamos. Este le acompaña a Tomás Pedro. A Tomás Pedro de todos los santos. A Tomás Pedro de todos los santos. Papá Noel, a ver. Hay un niño que le está pidiendo algo a Papá Noel, ¿no? Sí. Y le responde Papá Noel. Ese niño es Pedro de todos los santos, Tomás Pedro de todos los santos. Sí, él mismo. Pedro Tomás de todos los santos. Pedro Tomás de todos los santos. Se pone tan nervioso. ¿Qué hace? Porque le voy a descubrir el partero. Por favor, el otro día me agredió con un bolígrafo y ahora me acaba de tirar el móvil. Me ha dado con el móvil. ¿Lo habéis visto? ¿Sois testigos? Sí. Es que estaba en otras cosas. Las agredimos. Se le escapa. El otro día se le escapa efecto boomerang dando vueltas de campana el boli. ¿Vale? Dile la verdad. Y ahora se le escapa el móvil. Escucha, escucha. He ido a por ti. No, es mi madre adoctiva. Que yo no soy la Virgen María ni tú eres Jaimito. Y va a hacerte daño. Hoy lo que pensaba que ibas a decir. Y va a hacerte daño. Díselo, díselo. Sí, de alma, por favor. Sí. ¿Por dónde ibas? Pues que es Pedro Tomás de Todos los Santos. Vale. Uno de estos años pidiéndole algo a Papá Noel. Pues mira qué difícil, ¿eh? Bueno, este año ha sido. Y te he pillado y lo siento mucho, pero es así. Pero el caso es que le ha respondido Santa. Dice que los diputados bajen su salario y se pongan a trabajar. ¿Salero? ¿Has dicho? Tienes que pedir... ¿Eh? Dice que los diputados bajen su salario y se pongan a trabajar. Dice, oye niño, tienes que pedir cosas reales. A ver, Pedro Tomás de Todos los Santos, por favor. Pedro Tomás Augusto de Todos los Santos, Pedro Tomás. Pide que te toque la lotería. Pide que te toque... No, no, no. ¿El qué? ¿Cómo? No, no, no. Primer acto. Aquí comienza Alza Tu Voz con Yolanda López. Aparece una rata y dos panes. Ay, por Dios. Segundo acto. La misma rata y los mismos dos panes. Tercer acto. La misma rata y los mismos dos panes. ¿Cómo se llama la obra? Tengo un WhatsApp. El niño del tambor. Rata pan pan. Rata pan pan. Queremos un Twin Cam de un programa. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es un Twin Cam? Sí, hace una foto. A mí no me mire y que yo no... Un tipo selfie. Venga, pues hazlo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver cómo hago yo esto. A ver cómo hago yo esto. Ah, pero es que no puede ser. No, eso no es... Lo siento. Sí, dentro, desde el WhatsApp. Ya, pero no puede ser. Sí, puede ser. Pero eso no es por Twitter. Desde el WhatsApp. Y así les llega a la yegua gris. No, no, pregunto, que es que no lo sé. A ver si tiene esto aquí para... A ver. Venga. Es que no tiene aquí esto. Una, dos, whisky. Ginebra. Ginebra. ¿Ha dicho wiki o digo ginebra? No sé, yo creo que sea así. El árbol de Navidad no sabe utilizar la cámara. Es que en los árboles no hacemos fotos. Estaba Jesús con... Estaba Jesús con sus apóstoles y dice... Mentira, yo no me junto con esa cámara. Genaro, bésame la mano. Genaro va y se la besa. Andrés, bésame el pie. Y lo mismo. Vicente, bésame la frente. Montoya, ¿por qué corres? ¿Has salido una foto rara? Ay, que me ahogo. Y creo... Siento que ya llega la hora... Está escribiendo. Que nos vamos a ir... Llego a gris. No. Que queda un ratito, eh. No queda ningún ratito. Esta sección se acabó. No, mira. ¿Lo ves cómo no? Ah. A ver, lo dicen... A ver, espérate. Ah, se siente... Haber elegido... ¿Cómo se llama la planta de Navidad? La roja, la roja. La flor de Pascua. Haber elegido la flor de Pascua en vez de la flor de Navidad. Dice... Hacer un programa con vídeo... Ah, es que no podemos. No tenemos cámara. No tenemos cámara, amigo. Otro día. Ahora sí. Vámonos. Dicho y hecho. Feliz Navidad, chicos. Igualmente. Y volvemos a la semana que viene con el mundo... Al revés. Al revés. Nos vuelve a dominarlos un poco. Getafe despierta. Aquí comienza Getafe despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones... Presentado por José Luis Sánchez y Fuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Getafe Radio te suena.